Sale pues, por aquí andamos grabando en vivo unos temitas con los compas de los nuevos escoltas Fuen saludazo para el compa ruso, compa JB, todo el equipo de Rancho Humilde Vámonos primo, se llama Tres hectáreas y media y dice Todavía me acuerdo, cuando empezamos Que hubo cabrones que de mí se rieron, también se burlaron Y yo pa' delante, firme sin rajarme Siempre positivo, cada día aprendiendo como si hacía el jale No se imaginaron, que yo iba a ser grande Y uso la cabeza con inteligencia, puro pa' delante Yo de aquí los miro, sereno y tranquilo Y solo les digo que Tres hectáreas y media de vena a mí me pelaron Tres hectáreas y media de vena a mí me pelaron Y solo, dos, tres me respaldan y si brinco brincan y no somos cholos Pa' los hocicones que andan hablando Yo solo, dos, tres, tres me respaldan y no somos cholos Yo solo me atengo a estos huevonones que traigo colgando Yo de aquí los miro, sereno y tranquilo Y solo les digo que Tres hectáreas y media de vena a mí me pelaron Tres hectáreas y media de vena a mí me pelaron